En el día de hoy nos encontramos participando en el foro sobre la desaparición de personas migrantes tanto en el área del Caribe como en el área de Centroamérica y de igual forma en el área de México. Esto tomando en consideración aspectos puntuales sobre los mecanismos que han utilizado los estados para poder de alguna medida identificar las víctimas que han sido reportadas como desaparecidas en los distintos estados. En todos estos mecanismos se está fortaleciendo el intercambio de información y la asistencia jurídica internacional para poder dar respuesta a los familiares que de alguna u otra forma requieren poder corroborar a través de experticias científicas que efectivamente los cuerpos que hayan sido recuperados pertenezcan a su familiar.